Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí y el agradecimiento especial a la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés por brindarnos esta oportunidad de darnos a conocer al municipio. Gracias. Somos el Club Balomano Leganés, que nace en junio de 2004 como Club Deportivo Elemental y Asociación Sin Ánimo de Lucro. Estamos situados en el pabellón Manuel Cadenas, el pabellón municipal, el más antiguo de Leganés, fundado en 1975. Es nuestro pabellón de referencia y también vuestra casa. La estructura orgánica del club está compuesta por socios, que es la entidad que al final toma las decisiones importantes. Entre los socios se elige un presidente cada cuatro años, democráticamente, y ese presidente a su vez elige una junta directiva. El presidente ahora mismo es Juan del Arco, que no ha podido venir. Y tenemos aproximadamente unos 85 socios. La estructura deportiva del club, tenemos tres grandes bloques, uno es Deporte Federado y otro Escuelas. En Deporte Federado tenemos claramente diferenciado lo que es la parte femenina de la parte masculina. y en las escuelas, bueno, cada una de estas secciones tiene un responsable técnico, una para femenina, para masculina y para escuelas, coordinados a su vez por un responsable deportivo que está en la dirección, en la junta directiva. En la parte femenina, el equipo que está ahí, en nuestro equipo de bandera, está militando en División de Honor Plata, la segunda división nacional. En Leganés siempre ha habido mucha tradición en el balomano femenino, hemos incluso llegado a jugar en Europa, y bueno, ojalá pudiésemos llegar todavía a estar ahí arriba, pero de momento nos conformamos con estar en la segunda división. Luego tenemos, como equipo de base, un juvenil femenino, con una buena trayectoria desde que son pequeñas, han jugado ya varios campeonatos de España, cadete femenino y dos equipos infantiles. Podemos presumir de ser uno de los pocos equipos en Madrid con una base femenina de dos equipos infantiles, de niñas de 12 años. En la parte masculina, nuestro mayor representante es el primera nacional recién ascendido este año. La categoría es equivalente para la gente que entiende más de fútbol, un segundo A-B, estaríamos al nivel del club deportivo general de fútbol, más o menos. Y ascendió la temporada pasada después de una fase de ascenso bastante dura, pero bueno, por fin lo conseguimos, era uno de los objetivos. Y luego tenemos una base, también formada por equipo juvenil masculino, que el año pasado este equipo quedó octavo de España. La verdad es que hizo una temporada espectacular y llegó a la final a jugar contra el FC Barcelona, Granoller, además, equipos de esta entidad. Luego tenemos un segundo A-B, cadete masculino, segunda cadete masculino y dos equipos infantiles. Bueno, la base y el futuro del club está garantizado. Luego tenemos escuelas repartidas en los colegios de Leganés. En total hay 13 equipos alevinas y 12 equipos benjamines. Hay más de 240 niños practicando deporte en los colegios de Leganés. Y estos niños, al final, son la base que en un futuro, en 8 o 10 años, estarán jugando en la elite de balonmano. Esperemos poder seguir ahí arriba. En cuanto, por ir rapidito, la historia. Al final no nos tenemos que olvidar de dónde venimos, que parece que se nos ha olvidado un poco. El balonmano en Leganés ha tenido una gran trayectoria. Como comentaba antes, hemos sido sus campeones de Copa de la Reina en balonmano femenino. Hemos jugado cuartos de final de Copa de Europa. Hemos ganado algunas ligas. Y, bueno, ojalá volvamos. Pero por aquí ha pasado gente muy representativa y que seguro identificaréis en la foto como a mi derecha. El primero está Manolo Cadenas, actual entrenador de la de Mar León. Ha entrenado a Barcelona, Granoller. Y es el que da nombre a nuestro pabellón. Y a su izquierda está el actual seleccionador femenino, Jorge Dueñas. Apenas reconocible, pero es el del chándal gris. Y, bueno, en esa foto hay más históricos del balonmano. Está como entrenador... Ahora se me ha ido el nombre, perdóname. Otro entrenador, el del bigote, que ha estado entrenando en... Baldo, perdón. José Ramón. José Ramón Baldo, que también ha estado entrenando y sigue entrenando por esos campos de España. Otro histórico, Papitu. Papitu empezó en las escuelas del balonmano. Era un tío que medía dos metros. Se le quisieron llevar a baloncesto. Afortunadamente no lo consiguieron. Y desde Leganet le fichó el Barcelona. Tenemos mi historia más reciente... Bueno, ahí tenemos a una histórica... La grandísima Ana Toledano. Ana Toledano. Este equipo jugó cuartos de Europa. Cuartos de final de Copa de Europa, perdón. Ana Toledano es la segunda empezando por vuestra izquierda. Y más reciente también, porque esto parece el gimnasio municipal, hace un montón de años, más reciente tenemos jugadores como Juan del Arco, que ha sido Internacional Junior. Bueno, ese es el recorte de la semifinal de la Copa de Europa. El año pasado una jugadora nuestra fue fichada por el Alcobenda, para jugar en la BF, Rosa Muñoz, dos veces Internacional, que ahora es la directora técnica de Mar Alicante, de LELDA. Bueno, un montón de jugadores que han pasado por aquí y no os quiero aburrir. Y bueno, le cedo a Claudia. Gracias, Fernando. El Club Balomano Leganés es una parte muy activa de la ciudad, participando en días tales como la conmemoración contra la violencia de género, en los partidos clasificatorios del europeo femenino en el pabellón Europa, en los homenajes a la grandísima Ana Toledano, 31 veces Internacional, a los jugadores del Club Gus y Raúl, partidos de selecciones juveniles, entrenamientos y presentación de la nueva equipación de la selección absoluta masculina en Leganés, con firma de autógrafos en Parque Sur. Y ha sido un orgullo poder participar de todas estas cosas, gracias también a la colaboración del Ayuntamiento, por supuesto. Este año, y respondiendo a las inquietudes de un grupo muy amplio de nuestros deportistas, hemos iniciado una nueva andadura, que es un equipo de voluntarios solidarios. Con este grupo hemos empezado en el torneo Salam, que inaugura la temporada de balonmano en la ciudad, una recogida de alimentos para el entrañable comedor social de Paquita Gallego, que fue todo un éxito. Hace pocas fechas también llevamos a cabo una campaña de lectura solidaria, una donación muy importante de libros para Save the Children, para sus bibliotecas en la ciudad de Leganés. Y el fin de semana pasado hemos estado participando en el primer mercado solidario de la ciudad de Leganés. Para nosotros es un orgullo, tenemos futuro, tenemos cantera y es un futuro que estamos deseando compartir con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.